El presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los militares que se oponen a la creación de una guardia civil, que se serenen, pues habrá respeto a las fuerzas armadas y no desaparecerán. Les diría que se serenen, que se tranquilicen, vamos a resolver muy bien por respeto a las dos instituciones, por respeto a la defensa y por respeto a la marina, este asunto y van a ser militares los que van a estar en las dos secretarías. Así lo prometió en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de abordar un vuelo a Colima, donde continúa con la gira de agradecimiento. Calificó como voladas la presunta carta donde un militar manifiesta su inconformidad ante el mando único, y opinó que entiende las manifestaciones de nerviosismo, las cuales vienen de personas que se oponen a la transformación del país. Hay estas manifestaciones de nerviosismo, no solo en los militares, en los que no quieren que haya un cambio o una transformación, pero la gente votó por una transformación, por un cambio. Acotopunto explicó que ya está analizando a los candidatos para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes serán un general de división y almirante en activo, pero sobre todo, gente honesta, leal a la patria y con una formación en el respeto a los derechos humanos. Recordó que el anuncio lo realizará a finales de este mes. Por ejemplo, esa carta donde dice un general que no sé si está en activo o retirado, dice, yo soy general, usted es abogado, pues se equivoca porque yo soy abogado, opinó.